...esperado, sobre todo cuando había sacado fuerzas, voluntad y goles para adelantarse tres... ...corriendo Perlaza. Mejor, 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 mejor... ¡Gol de Barcelona! ¡Carlos Humberto Caceli, camiseta número ocho! ¡Excelente! Aquí la repetición, el centro de Perlaza, Arguello la toca Caceli que pica en el área, remate de derecha... ...para marcar el segundo tanto del Barcelona a los tres minutos, tres minutos de la etapa. Segunda marca, Carlos Humberto Caceli.